¡Ey, tío! Es que ahora no me vais a ir res. Es que estoy crematiado. Y será todo un contingut explícit. ¡Ey, déjate romanzos! Lleguen demás, siempre tens foca atrasa. Después de una niña, ahora salgí, vais desostre. Todo lleno de mosques sin ningún que te soporte. Debes ir de cor, pudente, sin plom. ¡Ey, plau sobre el rovellat! El veinat ha fet prou per un malparit, fill de castellà. Vols un tross de carabassa, repartidors de mala llet. Llen, pero mejor que un aficionado. Animal de ser quien ha besado por la mano. ¡No me anetezco de ella! Boca moita, toca la fogón, es más calenteta. Saludaba la reina, corre cuita, con la grita a la silla. Como las gestiones de un pueblo, falta trellar. Gestiones para foder, puede ser. Dóna vueltas para el terreno, desveillado a las 12. Trenca closques, Comic One. Bonegons, conversaciones a las fosques. Pel llumen, atras penas que volen. Anar de amagades, taballades que sopten. Faves que es conten a la babalá. Yeah! KDZ. Y colabo. 2013. Contingut explícit. Partint del panorama. Bon estiu. Trenca. 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 Gracias.